A ver se solicita a los chambelanes Ahí en el centro de la pista con la quinceañera comparen ¿Quién dijo yo? Báilela, báilela Pero mira como luce su figura Como ve las caderas al bailar Esa negra que está niña en la locura Como baila tiene fuerza dura Tiene nota, tiene nota, quiero Que el ritmo lo disfruta de verdad Que el negra ya se puso cadero Que no para de bailar y de bailar Pura sabrasura y puro vacilón Que Catalina no se alegra el corazón Pura sabrasura y puro vacilón Que con caderno de vidrio no da más que yo juro Pura sabrasura y puro vacilón Esa morena yo me siento sabroso Pura sabrasura y puro vacilón Baby Catalina pa' gozar del pasado Pero mira como luce su figura Como ve las caderas al bailar Esa negra que está niña en la locura Como baila tiene fuerza dura Se levanta, se levanta, quiero Que el ritmo lo disfruta de verdad Que ese negra ya se puso cadero Que no para de bailar y de bailar Pura sabrasura y puro vacilón Que Catalina no se alegra el corazón Pura sabrasura y puro vacilón Que no sea morena yo me siento sabroso Pura sabrasura y puro vacilón Que un padre mire a una mosqueta y dorón Pura sabrasura y puro vacilón Que el padre mire a una mosqueta y dorón ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!